Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más al Día con AWS. Yo soy Carlos Cortés, mis Cloud Breakers. Esta vez yo les voy a contar algunas cosas de cómo hago el setup aquí en Al Día con AWS, las herramientas que uso, los programas que realizo, las ediciones y otras cosas que se involucran en el mundo de la producción, postproducción y grabación para los videos, para los podcasts, para las sesiones en vivo, en fin. Muchas cosas. Y además también quiero que conozcan un poquito en dónde grabo, las herramientas que tengo, el software y la tecnología que he comprado para poder hacer esto. ¿Para qué se imaginen? Para que tengan una idea, si ustedes también quieren realizar videos, lo hagan. No es necesario tener mucho presupuesto, pero sí invertir un poco para poder hacer este tipo de videos en general. Y pues, otra de las cosas importantes que, por la cual me animé a hacer este video, es porque como Community Builders, que hay muchísimos en esta segunda temporada de Community Builders, y como AWS Hero también tenemos que aprender a tanto escribir blogs, crear contenido, y entonces también nos fuerzan a comenzar a aprender o autoaprender, investigar en cómo usar estas herramientas de edición de video, edición de audio, podcasting, OBS, StreamYard, etc. Muchas herramientas de streaming, de grabación de video, de postproducción, de edición, y muchas, muchas, muchas de esas cosas. Entonces tú, que me estás escuchando, que eres Community Builder, tienes que poner atención en alguna de las cosas. Tal vez tú hagas algunas cosas mejor que yo, de todas maneras, pero de repente hay algunas cosas, tips, que te van a servir, que pues, quiero que veas cómo lo hago, y que me cuentes qué te parece. Ahora, ¿qué te parece a todos si es que les muestro algo distinto? Quiero mostrarles un poco el entorno en el que yo trabajo. Así que, vamos a un switch rápido, y nos vemos de una perspectiva distinta. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí de nuevo. Bueno, en esta ocasión, lo que ven ustedes es, pues, el ambiente donde yo normalmente grabo al día con AWS, pero no todas las ocasiones. Hoy me toca grabar de aquí. Estos meses he estado aquí, pero pues, desde que yo me mudé de Chile aquí a Perú, he estado moviéndome de aquí, de un lado a otro, cambiándome de vez, temporalmente de lugar, y pues, no puedo yo dejar la oportunidad de tener esta grandiosa vista que tengo aquí, de la Fabi Prado, ¿no? Por cierto, no tengo tanta huella como ustedes creerían. Son casi las once de la noche, ahorita. Y este es un poco el estudio cloud. Les voy a mostrar rápidamente lo que tengo por aquí, ¿sí? Por acá tengo, bueno, acá tengo un equipo donde también monitoreo la grabación y los streamings, o normalmente pongo algunas notas para acordarme durante los episodios, así que yo trato normalmente de no mirar mucho a la cámara, pero en caso sea o necesite, digamos, de algo específico, pues, tengo ahí rápidamente alguna nota que me pueda ayudar. Por cierto, está acá el polo de los community leaders, ¿no? Así que si quieren ser parte de unos grupos de comunidad, también les invito a formar parte de AWS Perú, y pues, ahí hay muchas cosas interesantes que tenemos para ustedes, ¿no? Y bueno, si están en otros países, hay otras comunidades, y en Perú también hay otras comunidades que ustedes pueden encontrar de acuerdo a las preferencias de cada uno. En fin, laptop por aquí, para las notas. Hay un video donde sí usé mucho las notas, yo normalmente trato de no usarlas. El video de AWS en 5 minutos que hice hace 2 episodios de Amazon FinSpace, me sirvió mucho tener eso aquí. Porque, bueno, la terminología era mucho más complicada, los ejemplos eran mucho más específicos, y me sirvió bastante. Otra de las cosas que tenemos por aquí, por cierto, es este micrófono. Es un micrófono condensador USB, por cierto, que lo tengo conectado mediante un hub aquí, directamente a la laptop. Así que es necesario a veces, yo no estoy usando el pop filter, pero es como esta cosa que a veces la colocamos aquí enfrente. Y, bueno, principalmente es necesario tener a veces un micrófono USB. Si ustedes quieren un micrófono mucho más profesional, seguro que lo encontrarán con otro tipo de conectores, como el XLR, que son esos grandes que tienen las guitarras eléctricas, o que tienen 3 agujeros, esos también son mucho más profesionales, ¿no? Entonces, como los Rode o los Shure, esos son mucho más profesionales, tienen una capacidad de claridad, de reducción de ruido, de ambientación distinta, y diferentes efectos internos de ambientación. Así que, a mí me sirve muchísimo este. Este micrófono directamente captura muy bien la señal cuando tú le estás hablando directamente. Puede ser de lejos, pero directamente, ¿ven? Si es que yo me acerco, igual es distinto. Y ahora otra cosa que se preguntarán es cómo hago también con las cámaras. Entonces, yo aquí en este setup, aparte, por ejemplo, de tener aquí el trípode para poner la cámara. Esta es una Logitech 922 Pro. Entonces, es una muy, muy buena cámara para empezar a streaming. Digamos que es entre básica, saliendo de básica para intermedia. Después ya pueden buscarse alguna más. Digamos, la siguiente que es la Logitech Rio, o alguna adicional, o una cámara ya profesional. Pero entre los 150, 130, 180 dólares, pueden encontrar las Logitech, que están la 920, la 922, la 922 Pro, la 923G. Hay distintas. Yo recomiendo la Logitech 922 Pro porque graba a 1080p. Por cierto, esta grabación ahorita no es a 1080p, pero si yo hago un cambio, probablemente cambie aquí un poquito de setup y me encuentre, tal vez de esta posición, voy a tener la grabación 1080p, porque esta sí es la imagen del Logitech 922 Pro. Entonces, es importante también el manejo de las cámaras cuando hacen los streaming, cuando hacen algún video, porque da como que dinamismo cuando uno realiza, pues, algún tipo de explicación o quiere demostrar algo. Qué sé yo, y es divertido además jugar con las cámaras. Vamos a cambiar de cámaras y volver otra vez a nuestra panorámica. Entonces, como les iba diciendo, es importante también la luz. Es por eso que tengo un aro de luz ahí. Trato de tener la mayor cantidad de luces prendidas. Como yo no tengo un estudio específico que siempre he estado aquí, como que recién me estoy acoplando, recién estoy moviéndome, entonces recomiendo también comprar más de estas luces o comprar unas luces más potentes de El Gato. Entonces, hay una marca de El Gato que sí son buenas esas luces. Son como que tienen mucha más potencia y no son aros de luz, sino son como completos, ¿no? Circunferencias completas o cuadrados completos de luz y que da mejor nitidez a la hora de que haces un video. Es muy importante. Lo otro, pues los audífonos, ¿no? Para poder escuchar siempre es necesario los audífonos. Yo tengo un par de audífonos HyperX. Uno son estos de aquí que son inalámbricos y los otros que los tengo conectados que están por acá que los tengo para verificar que el audio esté correcto, ¿no? A la hora que estoy haciendo el video. Entonces me escucho en vivo para ver qué tal está y siempre hago las verificaciones o pausas. Entonces verifico si todo está en orden. Es necesario, ¿no? Es pesado. A veces cuando haces las grabaciones y no quieres dejarlas, no quieres pausarlas, pues también sucede eso. Bueno, ¿qué más? Otra de las cosas que es importante es el software. Entonces, pues para el software sí tenemos que usar algo distinto. Por ejemplo, la cámara que me están viendo ustedes tiene dos funciones. Primero es mi iPhone. ¿Ok? El iPhone tiene una muy, muy buena cámara. 1080p, 30fps por segundo. Entonces, y encima también puede grabar 4K. Entonces, lo que hago tengo dos opciones. Puedo usar un software de broadcasting como por ejemplo XSplit, ¿sí? Que es muy bueno, pero es de paga. O puedo usar un OBS Ninja. ¿Sí? OBS Ninja es el software por default que he visto a muchas personas de AWS, muchos AWS Heroes, colegas, y que les gusta usar este software. El mismo Jeff Barr también lo recomienda y ha hecho setups interesantes con OBS. OBS Ninja, bueno, John Mayer también da AWS Blogger. Él también lo usa. Así que cheers for for John. If you're listening to me, this this is for you also because you encourage me to use OBS Ninja. John Mayer hace muchísimos videos relacionados con OBS Ninja que ahora se llama BDO.Ninja. Entonces, es genial. Es genial porque tú puedes conectarte a cualquier dispositivo y es como un centro de mando. Invitas a otros y ellos pueden compartir sus cámaras y online de manera online con un link puedes incrustar ese video, el audio o la presentación de sus diapositivas del lugar donde ellos han compartido y los traen pues hacia tu centro de mando a tu OBS. Entonces, volvamos entonces. Imaginemos entonces que estamos aquí. Vamos a volver por acá. Ok. Ya conocieron un poco el estudio. Ahora el OBS. Este software para poder hacer grabaciones. Hay muchas maneras de poder hacer grabaciones. Yo uso, por ejemplo, OBS Studio. Uso StreamYard. Uso StreamLabs. Entonces, vamos por partes. OBS Studio y StreamLabs son casi de la misma familia y son software que nos van a ayudar a hacer streaming. Grabaciones también offline y online. Se conectan principalmente a YouTube, a Twitch, a distintas plataformas por RTMP también para que tú puedas conectarte y hacer rebroadcasting hacia otras plataformas. Así que es muy bueno. Pueden bajarse OBS.studio o si no StreamLabs.com Yo principalmente todo es StreamLabs y este video lo he hecho grabando con StreamLabs mezclado con OBS Ninja. O sea, con el OBS Ninja el video que les mostraba hace un momento. lo que hago es incrustar todas las cámaras en un solo lugar y hago la transición con una serie de hotkeys que tengo aquí. Cambio las cámaras, transiciono cada una de ellas y ya luego en la postproducción puedo cortar algunas partes de repente si se me ve moviéndome y evito esos pequeños lapsos que pueden ser errores. Ahora, no solamente es grabar una vez que grabas los videos tienes la cámara tienes la cámara de la laptop que por cierto no la he puesto por aquí pero la cámara de la laptop sería esta de aquí la voy a poner ahora ok aquí estamos en la cámara de la laptop por ejemplo entonces es un entorno diferente es un recuadro distinto es un digamos un tamaño de píxeles distinto porque la cámara de la laptop normalmente no es de 1920x1080 es 720p entonces ahí estoy mirando acá cierto entonces también es una opción tú puedes tener como que un metraje distinto un tamaño distinto para cada uno y le da un poco de dinamismo a tu a tu video entonces bueno de vuelta al Logitech luego que tienes grabado esto luego que has obtenido diferentes cámaras de diferentes ángulos ahora lo que toca es editarlo para eso uso PowerDirector 365 antes usaba el PowerDirector 14 después PowerDirector 19 y al final terminé usando y comprando la suscripción de PowerDirector 365 de Cyberlink me encanta este software es fácil es rápido llega con muchos efectos de Shutter Shock tiene muchos efectos que uno puede manipular puede editar puede cambiar y además tú puedes digamos exportar trabajos que has hecho por ejemplo de After Effects de Premiere de Canva de distintos lugares de Photoshop de Illustrator traerlos hacia PowerDirector 365 y editarlo ahí y mejorar entonces yo mezclo muchas de esas cosas para poder pos procesar toda la información que viene de lo que estoy grabando dependiendo de lo que estoy grabando para eso pues yo les recomiendo PowerDirector la suscripción anual está a 51 dólares por persona el OBS por cierto y el BDO Ninja es totalmente gratuito el Streamlabs también es totalmente gratuito y bueno eso prácticamente sería lo relacionado con el video para la parte de podcast ¿sí? porque pues eso no acaba aquí también hay podcast hago Imperio Cloud tengo el día con AWS Podcast también uso Zencaster y Zencaster.com ahora tiene una capa gratuita por pandemia que me ha permitido y nos ha permitido junto con André también poder tener grabaciones extensas y grabar a 1080p por ejemplo tiene un sistema de grabación muy bueno muy nítido y también permite que tengas invitados entonces el que tengas invitados en streaming es también todo un tema ¿no? si quieres invitados pues ve a reestream.io streamyard ¿no? si quieres tener invitados por Twitch es la manera de hacerlo pero si quieres tener invitados sin usar estas plataformas de pago porque reestream streamyard punto com son pagados ¿no? a partir de 20 dólares mensuales plan de 35 dólares plan de 40 dólares etcétera que te permiten tener 1080p y demás entonces si no quieres pagar esto usa OBS y BDO Ninja así yo no tengo que pagar esas suscripciones y al no pagar esas suscripciones pero tengo que hacer una preproducción mucho más compleja pero también es divertida como se dan cuenta si ahora me cambio de todas maneras ustedes ven todo esto alrededor y si es necesaria una postproducción de repente con otro software que me permita agilizar todo este setup no es tan complicado ¿no? pero bueno ¿quién somos? nosotros somos builders estamos ahondando un poco más para ver cómo mejoramos los procesos cómo nos divertimos también cuando hacemos las grabaciones en los videos entonces es parte de no solamente construir la aplicación sino que también divertirnos un poco más con en el mundo de las comunicaciones en el mundo de procesamiento de imágenes procesamiento de videos y hay mucho por aprender por cierto entonces yo habré empezado qué sé yo tal vez en febrero del año pasado con esto de los streamings y ya llevo como un año y medio y siento que todavía hay muchísimo por aprender ahora seteando bien OBS y seteando bien todas estas plataformas se hace mucho más divertido se hace mucho más fácil hacer las grabaciones pero igual hay un tiempo grande que uno tiene que dedicarse a la postproducción ¿no? un video de 5 minutos podría tomarte una hora o dos horas o tres horas en editarlo por ejemplo ese video de 5 minutos que hice de Amazon FinSpace me tomó horas o dos o tres horas de editarlo el video que hice con 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 Luis Grados con nuestro gran amigo Luis Martín Grados ese que lo hicimos así de la noche a la mañana dijimos vamos a grabarlo nos nos de verdad que involucramos como un par de horas en esa grabación una sola toma y luego me pasé como dos horas editando dos horas o sea editando como más de una hora y media de video creo que era o no sé cuánto tiempo quedó al final como 45 minutos de video no me acuerdo pero lo hice en una madrugada tan rápido para que el día siguiente salga o sea es dependiendo también ¿no? depende mucho de lo que de lo que uno necesite pero realmente uno la pasa bien cuando quiere pues que algo realmente si le gusta o le apasiona este mundo de creación de contenido tiene que aprender de todo un poco así que espero que si eres builder o si es que quieres ser builder y quieres empezar a crear contenido te busques una cámara puedes usarla de la laptop te instales OBS Studio StreamYard investigues acerca de Zencaster de StreamYard ¿no? de Reestream.io de OBS Ninja o sea BDO.ninja que son todas estas herramientas gratuitas salvo estas dos de StreamYard y Reestream que si son pagas pero el resto es gratis ¿no? solamente se necesita que tú empieces a trabajar empieces a querer grabar o empezar a comenzar a editar otra de las cosas y una de las últimas cosas que les quiero comentar es que también hay ciertas cosas que se necesitan ¿no? por ejemplo hacer overlays cosas que están por ejemplo aquí transparentes ¿no? o los íconos eso lo puedes hacer con Canva ¿no? Canva.com es una herramienta es un digamos una por medio de una suscripción online que cuesta alrededor de 12 o 14 dólares mensuales tú puedes tener acceso a una gran variedad de elementos elementos fondos letras y hacer pequeñas cosas ¿no? si no quieres involucrarte con Illustrator con Photoshop o quieres también de repente empezar a hacer la base con Canva y luego llevar eso a Photoshop o a Illustrator te sirve porque Canva también te exporta todo lo relacionado con vectores pero bueno eso es en principio y en general todo lo que tú puedes obtener o todo lo que podrías aprender si quieres entrar al mundo de la creación de contenido y es muy divertido vamos a ir paso a paso obviamente no va a ser el único video donde hablemos sobre setup sino que vayamos vamos a ir paso a paso con los OBS vamos a ir paso a paso con StreamYard con Streamlabs con Video Ninja con el setup multicámara ¿entienden? entonces creo que va a estar muy divertido merece también involucrarse y que todo el mundo también sepa que cuesta trabajo realizar los videos que ustedes ya lo ven producidos son horas de trabajo y demanda pues fines de semana o en las noches entonces pero al final es satisfactorio porque cada like o cada vista que obtengo o que obtienen las personas que hacen videos es realmente te llena de motivación para seguir adelante bueno builders no se olviden esto es al día con AWS pues esto es el estudio cloud temporalmente probablemente de aquí a unos meses ya no estaremos aquí estaremos en otro lado hasta que encuentre un lugar adecuado como para establecerme completamente pero es parte de así que por ahora con este hermoso fondo casi media noche estoy grabando ahorita me despido y ya nos vemos pronto muchachos hasta luego bye bye chau